En Esquina Corrientes, Posada Puerto Escondido te está esperando a metros del río Corrientes con un servicio de excelencia en hospedaje y pesca. Grandes Dorados, Surubíes y Pacúes te esperan con los mejores guías de pesca de la zona. Comunicate al 11 54 12 44 59 o visita el Facebook Posada Puerto Escondido. Muy buena pesca, servicios y tranquilidad todos reunidos aquí en Posada Puerto Escondido, Esquina Corrientes.